... Le damos la bienvenida a la agencia, que tiene como tarea continuar, pero también aumentar el alcance, porque tenemos que hoy día hacernos cargo de ciencia, de tecnología, de innovación. Hoy día tenemos un hito fundacional, que es la construcción de la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Es la agencia que tiene no solamente que formar nuevos jóvenes que se dediquen a la investigación, sino que también generar investigación individual, entre grupos, y también promover la innovación y la transferencia. Los desafíos que tenemos por delante son muchos. Mayor participación, mayor coordinación, mayor integración, hacernos cargo de las desigualdades del sistema, sin duda. Pero también acercar a nuevos públicos. Hoy día pasamos a ser la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y como tal tenemos que acoger a nuevos públicos, a la industria, a la sociedad en general, a la ciudadanía, y tenemos que esforzarnos en sacar el conocimiento que se genera aquí para que contribuya de verdad al desarrollo social, cultural, político y económico de nuestro país. Este es un momento muy emocionante. Es muy emocionante institucionalmente, porque una institución cambia de identidad, básicamente, pero sigue siendo la misma institución con las mismas personas. Y el cambio de identidad siempre encierra esos momentos, tienen una magia especial. Y llegué justamente con el mandato de, de alguna manera, apoyar el proceso de cambio, de transformación. Fueron nueve meses, que en verdad es un tiempo corto. Y si hay algo que para mí era importante, absolutamente importante y crucial, es que este proceso pudiese ser participativo. La NIT va a ser central en, de alguna forma, generar y potenciar la capacidad de incorporación de científicos, no solo a la academia, también al sector productivo, al sector que está más enfocado en la educación. Porque en este momento hemos sido muy buenos en entrenar a científicos. Tenemos excelentes programas de doctorado, pero el problema es que la incorporación de estos jóvenes científicos en rubros no académicos es muy baja. Entonces, yo creo que la NIT, de alguna forma, va a ayudar a catalizar este proceso. ¿Por qué? Porque vamos a tener más claridad de por qué hacemos las cosas, pensar a largo plazo. Necesitamos emparejar la cancha y así poder hacer que las regiones puedan acceder con la misma facilidad y con el mismo éxito a todos los programas que la agencia va a ofrecer. Gracias. Gracias.